El viaje de estudios es estupendo, Eva. Sí, es genial. Pero tenemos que hacer un trabajo... ...sobre un maestro o maestra importante que haya dejado huella. ¿Sabes de alguno? Déjame pensar, Alex. Ya lo tengo. Y es de Mallorca, Alberta Jiménez. ¿Qué sabes de ella? Vaya, ya veo que estás sacando la tableta. Cuenta, cuenta. Amanecía en la bahía de Poyensa el 6 de agosto de 1837... ...y el llanto de una recién nacida... ...llena de vida el hogar de Alberto Jiménez y Apolonia Drobert. Al día siguiente... Cayetana Alberta Francisca Luisa. Yo te bautizo en el nombre del padre... ...debido al trabajo de su padre, que es militar... ...la familia hubo de trasladarse a menudo de domicilio. Alberta vivirá en Palma, Menorca, Barcelona... ...estas circunstancias fueron una ocasión magnífica... ...para despertar su curiosidad... ...y sus ganas de aprender cosas nuevas. Por eso, ahora dejan esta casita provisional... ...y van a Palma. ¿O sea que aquí vivió Alberta? Sí, casi siempre. Ya verás. Su madre y yo deseamos que nuestra hija tenga una buena cultura. Si pudiera usted ser su profesor... Por supuesto. Alberta, ¿cuándo empezamos? Por mí mañana mismo, don Francisco. Es una suerte poder contar con usted... ...un maestro de tanto prestigio. Adivino que el aprendizaje progresaba... ...y el cariño también. Has acertado. Mira, mira. Con esta pluma podrá escribirme, don Francisco. Siento mucho marchar a causa del nuevo destino de papá. También yo lo siento mucho, Alberta. Pero sigue estudiando con empeño. Aprenderás mucho en Barcelona. Tanto como pueda. Deseo llegar bien preparada para el ingreso al Magisterio del Estado. Qué bueno si llegas a ser maestra. Y regresó enriquecida con un buen aprendizaje. Imagino cómo la esperaría Francisco. Soñaba en el día en que el faro de Portopí... ...destellaría más vivamente anunciando el regreso de Alberta. Ella fue un faro luminoso en la vida de Francisco. Y presiento que lo iba a ser también para las generaciones futuras. Puedes ir tranquila al examen. Alberta, estás muy bien preparada. Pues será gracias a mi preparador. Y consiguió el título de maestra con un sobresaliente. ¡Hala! ¡Qué extraordinario! Y en aquella época, siendo mujer. No me quiero perder la llegada de los novios. Quiero mucho a Alberta. A esta pareja les unen muchas cosas. El amor y también su entrega a la educación y a los alumnos. Mira, por allí asoma a don Francisco Cibera. ¡Qué emoción! Que ha puesto con sus 30 años. Y ella tan gentil con sus 22. Alberta tiene una gran energía que desborda en bien de los demás. Y es a la vez tranquila y serena. Ayudaría a su marido como maestra, ¿no? Así comenzó su tarea pedagógica. Pero el colegio Cibera era de chicos. Y de acuerdo con Francisco, ella abre una escuela para niñas con su amiga Josefa. Este descanso en Felanich, ¡cómo se agradece! Pero tú, ¿aprovechas para acabar el libro de matemáticas? Sí, aquí trabajo muy bien. Tú estás en todo, Alberta. Bernardo es nuestro tesoro. Bernardo murió con un añito. El molino dejó de dar vueltas a penado. Tuvieron luego la alegría de una niña, Catalina Tomás. Pero les dejó con dos años cumplidos. La epidemia de cólera abatió a muchos. También Alberta estuvo a punto de morir. Aquí veo dos niños más. Otro Bernardo y Alberto, el único que sobrevivió. Pobres padres. Compartiendo su dolor, lo harían más llevadero. Bueno, tú cuidarás de todo, querida Alberta. Y Dios cuidará de ti. Me has hecho muy feliz. Era el 17 de junio de 1869. El llanto la desborda. La fe la sostiene. Señor, sin marido, sin mis tres hijos, ¿qué quieres de mí, Señor? Señor, guarda a mi pequeño Alberto. Quiero darle todo el amor y la alegría que necesita. Dame fuerzas para ocuparme del colegio. Confío en ti, Señor. De tu bondad puedo esperarlo todo. Con sorpresa, un buen día recibe la visita del alcalde y del canónigo don Tomás Rullán. Mañana mismo visitaré al señor obispo. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué querían? Que sea la rectora del Real Colegio de la Pureza. Pero si está en ruinas, decadente, caído. Piensan que yo puedo levantarlo. ¿Y tú qué dices? Que debo aceptar. Sabía que Dios quería algo de mí. Y aquí está su propuesta a través de la iglesia. Tendré que trasladarme a Cánclapés. Alberta, yo cuidaré del niño. Claro, de momento sí. Con lo que él quiere a la abuela. Ah, y me veréis continuamente. Que Dios te bendiga, hija. Lo harás muy bien. Comenzó aseando aquella casa fría y oscura. Devolvió la ilusión a las cuatro maestras ancianas y desanimadas que allí vivían. Organizó. Planificó. O sea, que el Colegio de la Pureza volvió a tener el prestigio de antaño. Tú lo has dicho, Alex. Y más todavía. El colegio navega viento en popa. Al cabo de dos años, en 1872, a doña Alberta se le ofrece la dirección de la recién creada Escuela de Maestras de Baleares. Su gran apoyo es don Tomás Rullán. Ya ve, doña Alberta, que todas las maestras que van a salir de estas aulas serán educadoras de las mujeres de Mallorca y las islas. Un gran empeño. Imposible sin su colaboración. Por mi parte, no me asusta el trabajo para servir a la causa noble de la educación y con sentido cristiano. Ahora quiero comunicarle un gran deseo. Siento la llamada del Señor para que junto con mis compañeras maestras, que también lo desean, podamos iniciar una congregación religiosa. La fundación de la Congregación de las Religiosas de la Pureza de María tuvo lugar el 19 de septiembre de 1874. Con la protección de la Virgen Santísima, todo resultará bien. En pocos años aumenta el número de hermanas. También el colegio sigue floreciente y no, digamos, la Escuela de Magisterio. ¿Esto es Valdemosa? Sí. Madre Alberta quería que las internas pasasen aquí las vacaciones. Era amante de la naturaleza. Y buena pedagoga. ¡Me he portado mal! ¡Estoy enfadada conmigo misma! Catalina, para corregir nuestras faltas, necesitamos estar en calma. En el lago tranquilo se ven hasta las más pequeñas piedras del fondo. Pero sobre todo nunca olvides. Labramos nuestra felicidad a medida que labramos la de los demás. Niñas, esta noche contemplaremos las estrellas y os contaré muchas cosas. La próxima semana habrá un eclipse y no nos lo podemos perder. ¡Oh, fantástico! ¡Qué bien! ¡Sí! Además, pronto tendremos una tarde literaria, con unas obras de teatro que estoy terminando de escribir. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Los adelantos del Colegio de la Pureza y la clara visión de Madre Alberta promovieron la fundación de nuevos colegios. Los tres primeros en Manacor, Aguillén y Honteniente en Valencia. ¿No le faltarían dificultades? Y grandes que las tuvo, sobre todo a causa de algunos gobiernos, aunque la formación tan avanzada y para la mujer movía a respeto. La prensa local continuamente se hacía eco de ello. Ya no miraré más a la dificultad de la misión que Dios me ha confiado. Jesús y su madre suplirán mis debilidades, dándome la fortaleza y constancia que necesito. El mundo sin niños es como un jardín sin flores, un cielo sin estrellas, una vida sin ilusiones y sin esperanza. El consuelo que los niños proporcionan es tan grande como verdadero, porque en los niños está fija constantemente la mirada de Dios. Dejó su cargo de superior a general, con humildad y naturalidad. Decía con gracia que los años le pesaban como quintales. Su vista estaba muy deteriorada, pero su palabra era luz para los demás. Deseaba ir al cielo. Decía que para eso había nacido. Aquella madrugada del 21 de diciembre de 1922, aparecía en el cielo de Mallorca una estrella muy brillante. El don de Dios que recibió Alberta Jiménez para toda la Iglesia sigue vivo hoy entre nosotras. Lo difundimos promoviendo una educación de vanguardia en la que se dan la mano, fe, cultura y vida, desde una atención personalizada a todos los alumnos, sin distinción de clases sociales. La educación no es la obra de un día, sino el resultado de la acción realizada por mucho tiempo, continua y constantemente. Educar es enseñar a crecer, creando convicciones y sentimientos en los alumnos, para que por sí mismos huyan del mal y anhelen el bien. Es dar razones para vivir hoy, con esperanza, la buena nueva del Evangelio de Jesús. ¡Gracias por ver el video!